bienvenidos a eructitos del cine número 102 y este episodio es una película que ya tenía muchas ganas quisiéramos que platicáramos y pues hoy vamos a hablar de Arrival o conocemos en latinoamérica como la llegada va a estar llena de datos curiosos un análisis profundo y para aquellos que como que no le cacharon ahí unas ondas bueno se los vamos a explicar el día de hoy así que no se lo pierdan vayan por sus palomitas y que disfruten la película comenzamos ya está grabando pues ahora sí ya empezamos con este episodio y pues como ya les había dicho vamos a platicar de la película de Arrival y este pues bueno ya como pudieron ver están mis invitados de esta noche J J Vélez J C Vélez también está Ale que ya obviamente los conocen esta noche vamos a hablar de una película muy cabrón desde mi punto de vista este me gusta cabrón esta película quisiera expresarme de otra forma pero bueno eso se va a ir dando poco a poco en el episodio así que les doy la bienvenida buenas noches cómo están bien bien todo bien muchas gracias qué bonita por fin ahí si andamos de regreso en eructitos del cine nos tuvimos que tomar unos un pequeño break pero ya estamos de vuelta pues bueno también voy a aprovechar para darles la bienvenida a los que se conectan en clubhouse han ahorita escuchando en vivo y también todos los que se están empezando a conectar en tiktok recuerden con ustedes todos los martes vamos a arrancar rápido antes de que se nos aburran pues bueno esta película me sorprendió creí en digo ayer la 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 revisitamos y pasó algo extraño lo lo primero que vi es que sentí que era más vieja esta película no sé por qué en mi cabeza la tenía como yo creo que un poco más guardada pero es del dos mil dieciséis realmente no 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 tiene tanto tiempo esta película apenas tiene seis años y aunque no se ve vieja en mi recuerdo dije no pues ha de haber sido como por ahí de los dos miles tempranos no pero bueno esto fue en el dos mil dieciséis me gustaría empezar como la pregunta de chaleco y es a ustedes por qué les gusta esta película a mí una de las cosas que me encanta esta película es que abordan el tema de extraterrestres desde otro punto de vista totalmente diferente que es la comunicación y la importancia del lenguaje no desde como todos como la gran mayoría la borda de nos vienen a conquistar y quieren nuestro nuestros recursos o sea no no y otra de las cosas que me encantan es la creatividad con la que te presenta en un alienígena es decir no te lo presentan como los demás que tienen o dos ojitos y dos piernitas y no sé qué pero tienen la cabecita sí y son de cosas son humanos pero en realidad son diferentes ellos fueron totalmente creativos y se inspiraron otras cosas para hacernos creer y sentir el la extrañeza la rareza de lo que se está viviendo creo que fueron los dos grandes aspectos en y yo dije wey me encantó me encantó yo estoy de acuerdo con con porque a mí me gusta bueno ya lo he dicho yo en otros episodios me gustan mucho películas que pues ya sabes como de de giro de tuerca soy muy fan y esta tiene tiene giro de tuerca y como dice ale la manera tan creativa en la que te presentan ciertas cosas como los extraterrestres como su lenguaje este todo ese tipo de cosas me gusta porque aparte tiene el giro de tuerca es como un doble giro de tuerca sabes porque hay cosas que ya la ves venir como por ejemplo que pues ella va a terminar con este con Ian eso como que pues eso ya está cantadísimo pero eso de que no son recuerdos sino su futuro y y de de que cuál es el el verdadero el descifrar de de lo que les dejan los aliens ese doble giro parece que hace que la película de un levantón muy cabrón porque sin eso me parece que la película no no hubiera llegado a ningún lado pero eso hace que así de o sea como que vas caminando pensando que vas hacia enfrente y cuando te dicen ya llegamos y ves a las dices ah no mames estaba aquí al lado no entonces eso es lo que me gusta de esta película también como como bien lo dices tú también me gustan las películas que son thrillers que hay sus giros de tuerca y todo a mí me gustó mucho me 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 gustó este cambio no esta esta parte de si vamos los los giros de tuerca que que hacen que la película explote y sea algo muy cabrón que digas no mames que chingón por otra parte también me gustó mucho el tema de la lingüística como ale lo dice y es de cómo se va cómo te van dando al mismo tiempo una clase de no me encantan estas películas que te van explicando el una por qué podría ser importante o cuáles son los primeros pasos que debes de seguir en este caso para comunicarte con alguien que no habla tu idioma no entonces me gusta esa parte y cómo lo van resolviendo porque al final pues es algo que nos podemos encontrar en la vida real no este cuando vayas a algún país que no 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 hablas el idioma digo ahorita ya es muy fácil porque tienes traductores no pero este pero si te llegas a encontrar como con esta situación no y que mejor no te quedas yo estoy en chile y les entiendes a la mitad de lo que hablan esos güeyes bueno es que hablan en chinga estos güeyes hablan muy rápido para nosotros entonces creo que creo que este es o sea sí concuerdo con ustedes estos dos puntos bien importantes son los que me hacen que me haya gustado cabrón esta película además el tema de ciencia ficción también es un plus no también me gusta un chingo en la ciencia ficción entonces sí creo que es este es algo que nos que nos generó algo de también de ansiedad y como bien ale lo dice también el miedo a lo desconocido del poder del tener que reaccionar con violencia o o este o retraer a ver espera porque estás haciendo una conversación que nosotros tuvimos en privado yo no he dicho nada sobre eso o cierto cierto eso lo estábamos lo estábamos diciendo antes de entrar al aire lo dijimos ayer ni siquiera sí ya se me se me están cruzando los cabos pero bueno tengo tengo un par de preguntas y también aparte de la que ya les hice y es una que mencionan este en en esta película bueno no la mencionan como tal la pregunta pero es el el contexto y es si ustedes supieran si ustedes pudieran ver su vida completa de principio a fin cambiarían algo pues sí no porque porque lo harían porque he cometido errores porque se pueden mejorar las cosas pues por avaricia porque quieres más siempre quieres algo mejor que es que te pase algo mejor quieres tomar mejores decisiones entonces ahora en el papel de esta de esta luis pues en este caso ella no quiso si es mira al final ella decidió no hacerlo si mira ahí pero no no quiero no quiero meterme demasiado en ese tema pero es como que el personaje que es como un personaje muy diseñado para mujeres o sea no que no que esté bien sino que a eso hacen diseñan ese tipo de personajes para mujeres y no debe no creo que esté bien no este y encima para mí o sea me gusta mucho la película pero yo no soy fan de Amy Adams pero siempre agarra papeles así ok en entonces a mí me parece que que eso de pues es que no cambia nada es como que de cierta manera romantizar las decisiones que tomas en la vida y no no mames o sea no a mí me una de las partes que también me gusta la película es esta onda de la inevitable 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 ¿cómo se dice? inevitable inevitable ajá gracias entonces tenemos libros vendría o no ya está diseñado o no ya 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 nuestro camino está puesto y nada más como que tenemos opciones pero en realidad no o si las tenemos yo estoy en o sea soy del lado pro libre de adrio no o sea que tenemos opciones y que cada quien puede decidir y por tanto esta onda de ver tu vida y decir bueno ya lo acepto así como está no me no me parece tan algo que yo haría pues yo sí haría cambios ahora la película está basada en un relato de de chan en este relato lo que le sucede a la hija hashtag fue el alert es la 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 hija muera a los veinticinco años eh escalando lo cambian en la película para que se parezca mucho más profundo y mucho más este definitivo sensibilidades de la neta ajá que ella no puede cambiar las cosas que es una enfermedad y entonces pues ya no ella no va a poder hacer nada pero es inevitable pero en el relato es mucho más oscuro porque entonces ella acepta que la niña bueno que la hija porque ya no va ya no va a ser niña sino que la hija muera y decide no cambiarlo lo cual me parece súper oscuro súper güey y y además de que es una mamada no o sea regresamos al tema de romantizar cosas estúpidas como por ejemplo relaciones tipo de notebook este o sea güey o sea toma la decisión de así voy a tener mi hija porque voy a volar a los momentos o sea valiéndole verga lo que va a sufrir la niña con el pinche cáncer no o sea la niña le vale madre no ella se preocupa por lo que va a sentir ella digo parecer yo yo también soy team de si cambiaría de del poder ver toda mi vida si 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 cambiaría y era un punto al que quería este meterme que ya lo están tocando y es exactamente como dice jc es el personaje de louis es si es prefabricado y adaptado a la situación en la que a la que quiere el director para que esto funcione no y cómo va a funcionar pues bueno ella tomando la decisión de si lo va a volver a hacer porque porque durante toda la película nos muestran flashback de la niña cómo está conviviendo con ella este y también nos 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 enseñan bueno va a morir y entonces es cuando romántico romántico hacen el romanticismo de pues bueno yo yo lo vi de esta forma yo como louis digo ok si lo voy a volver a vivir porque yo quiero que ese ser sea feliz el tiempo que esté eso es como lo que yo caché del personaje pero como también lo dices tú a mí se me hace una mamá de güey para que la traes a sufrir pues mejor que no sufra pero bueno a mí me dio esa impresión que ella tomó esa decisión por eso y obviamente pues también porque ella lo quería sentir y quería vivir ese momento con la niña pero si se me hizo muy se me hace un poco egoísta bueno muy egoísta el tema y más cuando tienes todo este conocimiento si efectivamente lo que te digo así como es romantizar este decisiones tontas o te digo como con de notebook no este relaciones tóxicas o sea ay si este quiso que fuera feliz güey le voy a dar cáncer cabrón o sea como o sea si ubicas no todo lo que sufren los güeyes que tienen cáncer no sabes es como además sabes que algo que nunca te dicen que es cáncer te dicen que es una enfermedad rara desconocida que es desconocida y entonces y que la dejan lona no te dicen que es cáncer a lo mejor y le están tratando como cáncer pero no lo sabemos no sabemos a ciencia cierta que es de igual manera o sea ella sabía que él se iba a morir y que no le iba a pasar chido pues o sea no es que le quite no no es que le quite peso a tu argumento pues pero creo pero creo que esta onda o sea si entiendo su punto del romantizar y demás pero también entiendo cierto punto de quiero vivir la maternidad y quiero vivir este que es o sea que en este punto sigue siendo egoísta porque quiero vivirlo no quiero que la niña tenga o sea o pero no sé estoy un poco como a lo mejor y no lo alcanzo yo o no lo alcanzamos a entender muy bien porque no queremos nosotros tener hijos no sentimos este esta fuerza que la mayoría de la humanidad siente de tener hijos y crear vida entonces quiero decir si no tienes hijos mejor ni opines no 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 es que que no opines sino que siento que nos pone en otro punto de ser mucho más objetivos y mucho más fríos que si tuviéramos este drive de claro quiero ser mamá y quiero ser papá y me quiero reproducir no no sé si como que claro lo vemos mucho más real mucho más claro porque no sé qué y entonces cómo la patria a sufrir pero es como las los papás que en el embarazo dicen ay bueno pero tu hijo tiene una malformación y dicen sí lo voy a tener sin no sé si me explico pero nosotros al no tener este drive creo que lo que sí estamos determinados a verlo mucho más privado de verlo mucho más este objetivamente de no güey no está chido porque la niña va sufrido güey claro pero estamos viendo nada más ese punto y no en los otros años que sí se la pasó chido y que sí hizo y que sí creo y que como la mamá le decía eres unstoppable no claro estoy como un poco no lo sé rick sí yo 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 también o sea bueno te cacho en lo que quieres decir y sí y es es va mucho también de la mano con esos comentarios de no lo vas a saber hasta que tengas tus hijos y o y por otro lado también vemos este y y seguimos hablando de luis de de este tema de ser este pues sí jalar agua para su molino no y es también otro punto que nos dicen es nunca le dice a ian lo que va a suceder y cuando se lo dice la manda la las manda la verga no pero cuánto tiempo después porque seguramente porque mira coincide que ese güey siendo como más frío porque es más científico o sea es como bueno me lo has dicho y no lo hubiera hecho y sabes y él teniendo y van a ser este fíjate ahorita que estamos hablando del tema de la niña hay de los puntos malos que yo le veo a la película que sí me yo dije no mames ese o sea por lo menos en la película cómo te llevan o sea cómo hacen como que está recordando ciertas cosas ella o o viendo como o sea por cosas que hace la niña o sea cuando dice un término científico para no mames que te va a preguntar es un niño güey ni un adulto te va a preguntar es un adulto pero que cómo te va a preguntar es un niño güey sabes o sea no mames se me figuró a esos este a esos tweets de esas este señoras mamadoras que dicen hoy mi hijo de cuatro años me preguntó que cuál es el sentido de la vida sabes o sea es como chica a tu madre güey no te va a preguntar eso ajá sí sí eso eso se me hizo una mamá de la película así el el tweet de la de la mamá de hoy mi niño de cinco años me dijo que la democracia es algo que debemos que luchas es mamón nunca te lo dijo güey te pidió galletas es mamón exacto exacto es que ves que le ponen este ese ese no me enseñó su niño su niño no dijo eso no sí digo yo creo que cosa ahí digo porque los tres tenemos en común esto no y es empezamos a a cachar estos puntos que no con coinciden con nuestra forma de pensar como ya todo lo que lo que hemos dicho no queremos tener hijos que nos enfocamos a la parte envidiosa de de louis de de querer ocultar de querer a huevo vivir algo para ella sentirse completa o para lo que ustedes quieran entonces creo que ahí es el 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 parte aguas entre la banda que dijo esta película está muy cabrona esta película está el esta culera no aunque nosotros no no coincidimos con como con varios puntos sí creo que es una película que tuvo o sea tuvo bastantes reconocimientos este y creo que es una película que ahorita mucha gente ha estado olvidando y creo que debería de estar más presente y más por todos estos conceptos de que ya los están volviendo a retomar los están retomando más bien todo el tema de líneas de tiempo este multiversos todo eso y creo que podría encajar como un repunte esta película porque porque aparte les voy a les voy a decir entiendo perfectamente toda la película bueno sí entiendo la película entiendo el concepto este de lo que nos explican pero todavía no concibo muy bien la idea de del tiempo de cómo manejan ellos el tiempo no del cómo poder este recordar el futuro no que es algo que te están repitiendo lo entiendo sé cómo lo expresan pero no lo concibo todavía en muy en muy de mí o sea sí creo que sí tengo que leer bastante como para decir a huevo claro es que esto y esto y esto y esto y esto no es que vea el futuro es que ve toda su vida lo que te decía es que no es que no vea el futuro es que ella puede ver su vida nada más su vida sabes no es como que hay este en tal año o tal voy va a ser presidente no o sea ve ya ve su vida sus vivencias no es re o sea eso eso es como lo ve como un hole no todas sus vivencias están en el mismo lugar o sea en su mente tiene todas las vivencias de su vida y si es como recuerdos desbloqueados pero en este caso son recuerdos del futuro pero realmente no ve el futuro sino sus por sus propias vivencias sí sí no o sea por decir hay de hecho hasta aquí lo apunte no es antes de que se me parte de los conceptos y bueno yo creo que es es bien importante que ahorita para la banda que nos está viendo y lo que nos están escuchando creo que debemos ya de ponerle a mí hay que ponerle título a la sección y más bien es es de lo que les decía bueno más bien lo que les decía al principio es en este momento creo que vamos a entrar a la parte de que aunque a jc le caga esto es final explicado y esto pero creo que sí vale la pena mencionar que es nos vamos a meter a esta profundidad no tratar de descifrarlo como lo quiso ver como lo quiso plasmar el director como lo quiso plasmar el escritor y el novelista y como nosotros lo estamos interpretando entonces parte de lo que yo entendí fue es el tiempo pues bueno es nosotros como lo conocemos es lineal no que hay un pasado un presente y un futuro no tenemos un arriba tenemos un abajo este tenemos un antes un después pero estos conceptos son creados por nosotros mismos va yéndonos al mame de la película son conceptos armados por nosotros mismos los 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 seres humanos y aquí lo que lo que mencionan es que el tiempo es el todo donde no hay ni arriba ni abajo ni atrás ni adelante eso es lo que yo no concibo como 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 tal porque estarías como en un limbo como deseando como como queriendo vivir o ver algo no así como ser el arquitecto de matrix y ver todo en tus pantallitas así me lo imagino no lo concibo como tal pero así es como me lo imagino por eso también el tema de la escritura que tienen que redonda porque obviamente cuando es un círculo no tiene ni principio ni fin entonces todo esto lo entiendo pero no 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 consigo y es parte de lo que nos están tratando de explicar durante la película obviamente con con sus acertijos para que no te den todo de un putazo y que ya la mitad de la película te aburre te vayas a dormir sino más bien ahí como que va va navegando y ya al final te dicen ah pues mira recuerdas ah pues es que el tiempo lo es todo y todo lo que ustedes creen que es lineal y que no existe son barreras que ustedes como humanos las han puesto este y es parte de lo que nos confundimos no entiendo son conceptos que no es que la película diga que los creamos sino que los creamos todos los conceptos bajo los que vivimos claro creas por la humanidad no entiendo cuál es la confusión no lo que estoy diciendo es que estoy dando el previo del del cómo es el tema de la del final de la película el que como como queremos entenderlo y esto y que para eso nosotros lo que hemos creado como humanidad son los conceptos pero que realmente lo que ellos nos están diciendo es que es un todo que es redondo de alguna forma si le queremos poner otro tipo de concepto no que es redondo esférico que no tiene un arriba un abajo sino es simplemente todo y también te lo dicen cuando cuando están conversando del el no sé me voy a inventar el término porque no me acuerdo cuál era pero el efecto garnier malet que dicen que la teoría de que tu tu idioma del idioma que con el que tú este te da en el que te expresa define tu manera de pensar es como la piedra angular de de esto de que con este nuevo idioma que ya entendió pues entonces su su estructura mental cambió y por eso es puede tener conciencia de su existencia como un todo claro sí pero o sea te lo explican de hecho o sea como lo dice jc es y empieza lo platico diciendo acabo de leer que cuando tú aprendes un nuevo idioma cambias tu cerebro y es lo que ellos hacen es aprender otro idioma en el que cambia el cerebro y entonces eres capaz de eres más perceptivo a más cosas entender el tiempo no como lineal sino como un concepto más amplio si quieres decir circular está bien sí por poner un ejemplo nada más o sea creo que no de hecho a lo largo de toda la película es esto del palíndromo ¿no? y es esta onda circular las primeras palabras que luis le dice a su hija son regresa a mí y las últimas palabras que le dice a su hija cuando muere son regresa a mí la última la primera melodía que escuchamos es la última que escuchamos y así se repita a lo largo de la película el y la manera en la que dice es igual sé que es el final de tu historia el o el inicio de tu historia lo así dice ¿no? y lo repite también al final ajá exacto a lo largo de la película te lo recuerdan que es cíclico que es ajá nada más es cosa de abrirte a nuevas posibilidades ajá exactamente que bueno ahora estamos debemos de estar conscientes que pues si hay banda que a lo mejor no profundiza tanto a la hora de ver la película ah pero ese es su pedo pues por eso estamos haciendo este video pues que se vaya a ver de notebook por eso estamos haciendo este video final explicado cada quien cada quien ve la película como quiere ajá pero o sea también hay que hay que cachar que hay banda hay banda que si dice güey la neta es que no la entendí la tengo que ver dos o tres veces para cacharle y hay banda que a lo mejor nunca le va a cachar porque a lo mejor como bien dices están cerrados a nuevas ideas ¿no? y hay otra banda que a la primera dice güey no mames si esta chingona la cacha y ya interesa la interesa la ajá interesa la vez mala a mi me gustó a mi me gustó a mi a mi a mi es que sabes que fue una gran película pero la el desenlace el como que la ve del todo fue una mamá la voz el poder del amor el poder del amor el poder de una película con el poder del amor ya chingada no supieron acabar eso son son de las cositas que no me gustan de ese tipo de películas que el amor lo puede todo y así eso sí como que me dan un poco de bueno no pero todo el concepto del sci-fi de viaje en el tiempo de los hoyos negros a todo eso me gusta está chido a mí me me atrae mucho ese tipo de tanto de lectura como de de cine a mí a mí interstellar me parece sobrevaloradísima digo tampoco estoy diciendo que es la mejor película sino digo si me gustó no es una película que repetiría como a rival o como otras películas pero de ok yo la pondría como para puta no puedo dormir a huevo ahorita porque de la película pueden hacer un corte aparte el soundtrack te haría el paro aparte el soundtrack te haría el paro para dormirte no mames si totalmente entre el soundtrack y todos los tiempos muertos que tiene para hacer la más profunda hay no ya yo creo que si le faltaba un recorte a esa película un recorte de ahí para hacerla más dinámica pero bueno y a rival o sea lo que comparándola a rival no es la película en la que tienes un chingo de acción para nada o sea si llega a momentos que es muy lenta o sea si llega a momentos que a mi se me hizo un poco lenta en algunos momentos que si decía ok si necesito que le cambien un poco más porque empiezo a perder pero bueno ya a mi una de las cosas que no me gustó por ejemplo fue la iluminación que entiendo claro que tiene que ser que el misterio y que la sigue ajá ah bueno pero para mí o sea en mi cerebro tiene menos sentido que les pongan poca luz cuando tienen que trabajar un chingo y para hacer análisis y así estén nada más con una lamparita de noche que vengan alienígenas a darnos un nuevo idioma no no tiene sentido fucking shit cabrón me estás poniendo un campamento traes un transformador y les pones más luz hijos de puta madre se están acabando la vista wey se están volviendo locos porque no tienen luz o sea tiene menos sentido eso que el tiempo es circular wey o sea no pues sí digo obviamente pues todo tiene su 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 por qué o sea en este caso yo no lo sé pero como bien lo dices es un tema más de misterio de hacerlo más más cerrado ¿no? porque al final llega llega con una incertidumbre y con tantas cosas o sea y esto me lo estoy sacando ahorita de la manga pero recordando esas escenas dentro del campamento está todo saturado de muchas cosas encima poca luz y es todo lo que ella representa en su cabeza decir güey aquí lo tengo pero son tantas cosas que están sucediendo alrededor que no me estoy concentrando no estoy sacando lo que debería de sacar ¿no? entonces sí se entiende pero no no o sea eh me frustra oye si me vas a poner a trabajar échame más luz y dame y o sea ayúdame cabrón ayúdame ayúdame evidentemente tienes electricidad porque puedo imprimir un chingo de cosas para llenar toda mi mi pared ahora tienes tanta electricidad pon otro foco por lo menos por lo menos sí sí como que como que siento que tuvo una intención esta justamente fotografía tan tan lúgubre tan estilo tan Zack Snyder sabes pero pero pues sí como que o sea tratándose de una película como el hombre de acero dices ay bueno no vas a el la trama no importa güey ¿no? pero en esta donde la trama se importa pues no duermes al espectador con ese tipo de iluminación ¿no? claro exacto siempre así muy bien ok les parece si pasamos a a datos curiosos que tengan si echarnos unos unos rápidos sí 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 a ver pues bueno no yo creo que este todo el mundo lo sabe que el lenguaje que crearon sí es o sea sí es un lenguaje entendible y ¿cómo se dice este? sí operativo operativo ajá o sea lo cual me parece súper interesante la artista conceptual que lo utilizó es una chava que se llama eh Martín Bertrand y por unas cosas de las que empezó es a tirar tinta en formas de círculos y otro dato es que el hijo de ella fue el que hizo los dibujos de la película que muestra la o sea la Isa de Luis y hijo de de ella es la que hizo los dibujos que se enseñaron la película lo cual está padre me parece cuando 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 yo también vi ese 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 dato fue de o sea que chingón que nada más fue un güey un un ilustrador y dijo güey voy a voy a hacer estos dibujitos y a cada dibujo le vamos a poner un significado y ya eso sería lo más fácil no pero no o sea si 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 trajeron a un lingüista a que que diga haga todo este o sea son diez este logogramas 100 logogramas que hicieron como esta mini libro de y como bien dices es completamente operativo y funcional como un lenguaje eso está muy cabrón o sea si le da como un peso mucho este otro dato curioso es que dicen que la nave las naves de estos compas son este o sea la idea de eso salió de un de un caramelo noruego que se llama la crisbat ajá y lo que les decía hace ratito que lo que yo vi es que más bien estaba inspirado en el asteroide 15 eumonia y que de ahí fue como ah esto es súper raro y creo que podría ser pero pueden ser ambas pues sí puede ser coincidencias también ehm bueno ehm yo yo tengo acá uno es bueno hay un ligero guiño a es a Star Trek y el o sea el ligero guiño nada más es porque en Star Trek el primer contacto fue en Montana y esto pues también se desarrolla en Montana no es como le hicieron como su pequeño guiño y también de lo que les dije al principio de que creía que esta película fue más vieja este fue cuando leí este dato que esta película se grabó después de Civil War porque el este actor eh Jeremy Renner estaba terminando de hacer Civil War entonces les dijeron sabes que aguanta y pues pusieron como seis meses la 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 filmación del la el rodaje de la de la película porque este güey estaba terminando civil war entonces también fue cuando que me quedé ah no pues sí es verdad creí que todavía era más viejo pero no también otro otro este eh que se me hizo interesante es que la sirena que se escucha que cada vez que se tiene que preparar para subirse al cascarón es la misma sirena que sale en la película de Porsche que loco eso no lo sabía es verdad pues ahí dice es la misma sirena yo yo hubiera pensado yo hubiera pensado que yo hubiera pensado que si hubieran puesto esa sirena me hubiera remontado inmediatamente a al sabes o sea el sonido te 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 lleva no el recuerdo y no eh ni siquiera lo relacioné a lo mejor le bajaron ahí algunos tonos pero es el es teórica me dicen que es el mismo o igual es como este se acuerdan este tú debes saber pregunta de examen el el grito o sea en muchas películas ajá el grito de un güey que se cae que tiene un nombre el grito cold o colden o colden algo así ajá que es pues uno que se grabó en un hace un chingo y ya se utiliza recicla pues igual y también con la con la alarma esta ¿no? y además se va a llamar la alarma la purga ajá es el grito gilhem ese gilhem 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 ¿no? gilhem bien tos oigan hay un video en youtube que empecé a ver pero la verdad es que entre trabajo y vida pero hay un video en youtube de casi dos horas que explican que se llama the code behind the rival que explican el lenguaje y cómo lo crearon y todo el código que aparece en la película si es un código real para crear el lenguaje me encanta que me encanta que me dice este pues entre trabajo no más porque era de dos horas no entendí se corta ah que decía que dijiste no lo terminé de ver porque entre trabajo y vida o sea no es que dura dos putas horas pero es que además dura dos horas ya sabes de y entonces miren les voy a poner el código o sea guay espérate aguántame tontía aguántame la carnita yo o sea no pero se llama the code behind the rival y lo encuentran en youtube y ahí explican cómo cómo está cómo crearon el código y los logogramas y todo esto este lo que vi está muy interesante nada más que pues o sea esto es bueno o sea uno no puede uno ese documental de cómo lo crearon o sea que el documental era fue un una conferencia y le explicaron así y grabaron pero está interesante pues o sea lo lo pueden buscar y y ahí lo ven si les interesa más según según esto crearon crearon más de 100 logogramas ah que por eso son logogramas este completamente operativos y de esos solamente 71 aparecieron en la película claro ajá que mi siguiente uno de mis siguientes tatuajes va a ser uno un logograma sí yo también quiero uno la neta es que sí sí estaría chido la neta es que sí voy a me voy a tatuar use weapon a la verdad a la verdad algo que también se me hizo interesante y que a lo mejor se preguntaban algunos y es porque las naves nunca cierran la nunca tocan la tierra no no aterrizaba no tal cual entonces es aquí surgen varias cosas una pues bueno estaban a 28 pies de distancia y era como ese querer de los extraterrestres hacer de nosotros ya nos acercamos ustedes o sea ya extendimos la mano pues ustedes extiendan la suya ¿no? y era el poder meterse a la nave y con eso también lleva del por qué cuando entraban a la nave al cascarón cambiaba toda la parte de la de la gravedad ¿no? entonces dicen que nada más eso fue se lo sacaron de la manga porque no querían perder la estética de la nave que estuviera en vertical entonces decían ¿cómo va a ser fácil la filmación y hacer todo el desmadre? pues hacer que se cambie la gravedad cuando entren ya pueda ser la firmada horizontal lo cual se me hizo interesante dices pues sí claro es una solución muy fácil pero chingona ¿no? está padre sí sí ahorita que que estaban que estaban mencionando lo de lo de que las naves nunca tocan y tal me acordé de esa parte donde ella o sea solamente al final cuando ella se sube la cosa está así toca ¿sabes? es como o sea ¿sabes? como ahorita que te dijiste yo estiré la mano así tú como esa pintura de Dios y el hombre que están así y que ya fue como esa parte donde sí donde va cuando ya no debería de ir y ellos que bajan esa cosita fue como un impulso de los dos ya para ahí sí hacer conexión me puse muy místico sí otro dato está bien no está chido otro es que la lámpara cuando está esta mujer en su casa la lámpara que está que es colgante que está arriba de la mesa es del mismo este de la misma forma que la nave el cascaro y del mismo color no lo había notado lo leí lo busqué y dices sí no es igualita pero sí es muy similar y también hay un hay un este digo entre eso es inicia la película con el el techo de su casa y finaliza también con el techo de su casa y ya vemos ahí el podemos apreciar mejor el telescopio que supuestamente es el que había traído este el güey vemos la parte de la lámpara y por ahí dicen que hay más conceptos en esa imagen yo la verdad ya no no caché más este encontré los que me nombraron pero no sé si ustedes vieron otra cosa no pues se supone que las o sea esas tomas que van de techo a horizonte es como la llegada ¿no? el como aterrizando ¿no? ajá el el aterrizaje de las naves pero me parece o sea no sé no sé ricos pero o sea muy bien ¿tienen algún otro dato curioso? si no para pasar a las otras preguntas vale dale todas las todas las fórmulas y así y lenguaje que se utiliza si es real y cosa que se utiliza en científicamente digamos tuvieron la ayuda de Stephen Wolfman y Christopher Wolfman que son matemáticos y ingenieros en computación muy cabrones y entonces hicieron todo toda la parte de ayudarles a que tuvieran sentido ajá exactamente dato curioso sobre los Wolfram es que para los que estudian ingeniería y así seguramente van a saber hay una página que es justamente este Wolfram alfa o algo así se llama no me acuerdo ya hace mucho que no lo utilizo porque ya no estudié en la escuela pero este es de las mejores o sea es una página en la que tú entras y pones una una ecuación diferencial o la ecuación de lo que sea física álgebra geometría lo que sea y te la resuelve entonces eso para las clases de cálculo diferencial y cálculo integral uff es una maravilla claro seguro ay que chingón maldita sea porque no si es Wolfram alfa ajá esa ok pues ahí está para aquellos que nos ven yo tengo aquí un par todavía este en la película ven que está está Louis está platicando con el general este Shang cuando ya él hizo la unificación de las ciudades bueno de los países y junto con los este extraterrestres y se ven o sea esta padre no lo había notado y se ven las banderas de todos y un círculo una bandera con un círculo no lo había notado y cuando le dice oye que bueno pues este me tienes que marcar para que yo no cometa mi pendejada de atacarlos y la otra le dice bueno no tengo tu teléfono bueno aquí está mi teléfono y le dice me vas a me vas a decir lo que me dijo pues mi vieja ¿no? entonces este ven que ella en el en pues en esta parte del tiempo que está hablando por teléfono le dice empieza a hablar en que es en mandarín ¿no? y ni siquiera hay subtítulos en la película entonces pues bueno lo que lo que dice este esta vieja es que en la guerra no hay ganadores solo viudas que supuestamente es lo que le dijo a su esposa sus últimas palabras cuando murió y oh está chido está chido yo tampoco lo sabía cuando lo leí dije ah mira yo sí lo entendí en la película ah bueno es que tu mandarín ya es mandarín avanzado ¿no? o sea estaba muy fácil ¿cómo no lo entendieron? ok va ¿tienen algún otro dato? si no ya para pasar a las otras preguntas no ya ok no vas va a pasar además Jay si está viendo su celular está jugando algo güey ni siquiera está poniendo la inatención le vale madre estoy poniendo atención si hasta dije lo del wolfron alfa le vale madre mira está jugando con su celular lo veo desde aquí porque además se refleja en tus lentes mira ay güey les digo bien Sherlock pero está en automático hombre ok la primera parte es la pregunta es hay una no es una teoría sino que la gente está diciendo esto por lo que nos muestra la película entonces es la película como bien lo dice no tiene ni un principio ni un fin ¿no? y que el tiempo es todo pero al final o estamos viendo que hay un loop no sabemos o no o no si no no sabemos tal cual a menos de que ustedes si lo sepan es en qué momento se rompe o se inició cuando llegan no lo sé ¿por qué? porque cuando llegan es cuando ella empieza a entender el otro idioma y a cambiar el a su cerebro para entender el tiempo lo que te muestran no es o sea te hacen creer que es el pasado ajá pero ella en ese momento nunca da muestra de que veo algo diferente ella empieza a ver cosas diferentes cuando llegan y ella llega al sitio y empieza a tener los flash no de hecho inicia bueno oh sí tiene según yo tiene flash de la niña no estoy poniendo atención pero creo que es cuando o sea que desde antes está esto porque inicia con ella jugando con su hija ajá pero eso y después es como y te ponen lo del bueno cáncer o sea o lo que haya sido este vamos a ponerle lo del libra este y te ponen y después ya te ponen a ella con lo que dando clases y por eso luego luego asumes que es como ella está retomando su vida después de lo que le pasó ajá pero eso no quiere decir que ella lo veía y lo que nosotros lo veamos no quiere decir que ella lo veía no sé si me explico sí I I I know pero pero me o sea si te fijas como que lo más avanzado que ella llega a ver en lo que nos muestra en la película es pues después de que se muere o sea cuando se muere su hija o sea no no te muestran más futuro que eso entonces ahí me parece que ahí es en donde se hace loop ajá pero donde inicia cuando ellos llegan o sea yo yo no no sé no quiero decirte no es cierto pero no sé ajá yo creo que sí tiene razón porque o sea aunque sea o sea yo iba a decir pues no y refutar lo mismo no porque cuando empiezas a ver cosas es cuando pero es exactamente el mismo momento en el que llegan ella no se da cuenta solamente que no se da cuenta que llegan hasta después pero ya habían llegado o sea cuando ella llega a la universidad y ella comiéndose los mocos hasta que le dicen oiga pongan las noticias ¿no? informa ese vieja huanga o sea cuando llega sí cuando llegan ajá por eso por eso o sea o sea cuando llegan y ella empieza a ver qué pedo con el idioma y demás es cuando empieza ella a ver bueno no sé si es Luke yo no lo llamaría Luke pero yo pienso que cuando ella empieza a ver ese idioma y así y demás es cuando yo sí lo llamaría Luke a ver diferentes cosas de su vida o sea yo sí lo llamaría Luke porque bueno considerando como tú lo dices que es el inicio del loop es cuando ellos llegan ahí es cuando se va a empezar a repetir todo y se va a repetir y nos lo dejan claro cuando ella ya habla con el general y el general le dice tú tienes que hablarme y entonces es que el general no le dice eso bueno una disculpita el general le dice tú me hablaste no le dice me tienes que hablar bueno sí tú me hablaste ajá el general le dice tú me hablaste y no no trato de entender cómo funciona tu cerebro pero me dijiste esto y y demás pero no le dice me tienes o sea no es en futuro porque ya es en pasado ella está viendo el futuro pero ya es en pasado y yo supongo que también en algún momento ella le dice este o sea en algún momento tiene que decir esto me lo tienes que recordar cuando nos veamos o algo así porque porque le dice me hablaste a mi celular personal que es este o sea o sea sabes o sea nadie te dice de oye me hablaste mi número personal y te lo enseño si ya me hablaste para qué te enseño cuál es mi número personal no no es que ella le dice yo no me sé tu número personal y él le dice es este ahora ya lo sabes seguramente le puse ahí mostrar mi número y ya pero además él le dice tengo la sensación de que lo tenías que conocer pero es entender que todo el mundo está entendiendo el idioma está empezando a entender el idioma claro claro porque 18 meses es 18 meses después entonces no nada más Luis está en en esta onda de ver diferentes puntos de su vida sino que los demás porque ella lo dice muy claramente cuando la gente entiende el lenguaje empieza a abrir el camino del tiempo del tiempo digamoslo así entonces podemos interpretar que los demás ya también o muchos están en esta onda de no sé por qué pero tengo la sensación de que lo tienes que conocer y esto es lo que me dijo mi esposa ajá bueno podemos pensar que el general ya también está entrando a esta onda de entender el idioma este ajá y es lo que les digo ahí está claro que entran en un loop o bueno yo entiendo que entran en un loop porque sucede esto ella ya tiene el teléfono y sabe que le tiene que marcar entonces le marca nos pasan la imagen de ella marcándole y eso tiene que volver a suceder ¿cuándo? cuando termine no es que vuelva a suceder es que ya sucedió sucede una vez y luego ella mientras está sucediendo digamos en el presente ella le está marcando viendo el futuro pero por eso digo yo no le llamaría un loop porque un loop o sea nada más por utilizar el loop es que es cíclico que usted tiene que repetir que no sé qué no nada más que la línea del tiempo que nosotros estamos pensando que el presente y el futuro y entonces se tiene que repetir no nada más que mientras está el presente está viendo el futuro y ya no se repite sino es just one time y luego va a vivir el futuro pero no es que cuando ella esté hablando esté viviendo el futuro eso quiere decir sino que está viéndolo nada más y que de hecho lo único que hace es desbloquear su vivencia es lo que les decía yo hace rato no ve el futuro tal cual sino entiende su o desbloquea su vida como un todo lo ve como un film entonces lo que es desbloquear que lo ve como una película no es que lo viva es que exactamente o sea tenemos la preconcepción de que si si tú piensas o sea si tú recuerdas algo y de hecho el verbo recordar y te te implica te agüevo te jala al pasado pero ella no ella está recordando porque es algo que ya vivió pero lo vivió en el futuro entonces lo está recordando del futuro ¿sabes? o sea es un recuerdo porque ya está en su mente entonces a la acción de acceder a algo que ya tienes en tu mente es recordar solamente que no está recordando algo que ya sucedió en ese momento sino algo que ya sucedió en su vida en algún momento en alguna parte del tiempo ajá exacto me siento como el güey este de es lo que yo le decía es lo que yo les decía al principio es yo sí creía hasta ahorita yo sí creía que había como un tipo loop pero ya ahorita con sus argumentos y con todo digo es así y es lo que decía no todavía no puedo concibir como muchas situaciones ¿no? y entonces es es de ok ya ¿qué seguiría después? tenemos por la parte de donde él le dijo tú me marcaste y me dijiste esto y por el otro lado también tenemos a ella marcándole y entonces digámosle y vamos a ponerle superficial esta línea del tiempo o esa luy va a vivir le va a marcar no va a ser la guerra y van a llegar y va a llegar al mismo momento pero el discurso va a ser otro tendría que ser el discurso tendría que ser el discurso del qué bueno que me marcaste sí, ya sé que te marqué porque todavía no lo vive por eso lo va a vivir o sea cuando ella le marca se detiene es que sigues pensando en la temporalidad que nosotros estamos viviendo ahorita lo sigues queriendo bajar a la temporalidad que nosotros tenemos ahorita cuando no no lo intentes bajar a nuestros tiempos entonces que va a vivir ella después de la llamada los 18 meses aprender el lenguaje entenderlo ajá ajá y entonces ya no va a vivir esta reunión con el general y que le va a decir ajá lo mismo que se dijeron no es que lo vuelva a vivir por eso no es que lo vuelva a vivir es que nada más es lo que yo estoy diciendo como un fragmento de película se van a ver se van a ver y ya ella ya no le va a decir bueno él ya no le va a decir oye tú me marcaste o a lo mejor le va a decir no lo bajes a nuestro tiempo como dice Jaycee o otra forma de pensarlo es el futuro y el presente y el pasado están pasando al mismo tiempo entonces no puede decir sí sí ya te marqué cuando está pasando al mismo tiempo que la llamada ok bueno entonces tú recreando lo que pasara en esa en esa reunión que cuál sería el diálogo el mismo el mismo cuál es el mismo tú me marcaste yo no tengo tu número personal tú me marcaste para lo tienes ajá y ella le va a decir yo no lo tengo ajá ajá ok entonces eso sería un loop porque lo estaríamos viendo por una segunda vez perdón no es que no es una segunda vez es una sola vez nada más que accediste antes a eso ok exactamente o sea entiendo 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 bien lo que me están diciendo o sea sí entiendo no mientas no mientas cómo vivir mira te lo voy a poner te lo voy a poner así vas de cuenta que tú este pasas está la tele prendida le está viendo una película y está viendo casi el final de la película y tú pasas y ves una escena de la película ¿no? entonces después tú ves la película para ti esa vuelve a pasar esa escena y para ti se repite que la viste pero para la película no solamente pasó una vez ajá y es la misma vez siempre la misma vez siempre ajá ¿no? o sea no es como no es como ahora ya no se mueren este exacto exacto ajá sigue pasando saludos a tonísimo ajá cada vez que la veas se va a morir siempre aunque la vuelvas a ver y con todas las ganas digas esta vez si no se va a morir se va a morir no sí pero ¿qué diferencia tiene? y esta es meramente pregunta es ¿qué diferencia tiene de eso a un loop? que no se repite es nada más una vez ajá mira para que para que sea para que sea un loop debe de haber conciencia de que esto ya pasó y de que va a pasar varias veces ajá o que puede cambiar y que va a pasar varias veces exacto va a pasar varias veces ajá es como el efecto mariposa ¿no? que si le cambia algo entonces sí el futuro va a ser diferente que si eso entonces va a cambiar ciertas cosas que si la mariposa eletea o no va a llover o no en el amazona aquí no nada más que entiendo entiendo lo que me dicen accediste antes a eso y no por ello va a cambiar entiendo lo que me dicen pero me vale mal ajá no 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 o sea es que es lo que les digo o sea es es me es difícil me causa un conflicto terrible ajá o sea me causa un conflicto decir ok tú este tenemos la escena de que el este tú me marcaste y ella no pues no sé no tengo tu teléfono se lo da y en otro tiempo en otra en otra escena aparece ella marcando y entonces el orden de esa de Louis marcándole tiene que seguir el orden de ah bueno sí se calmó el pedo tal y va a pasar los 18 meses hasta que se vuelven a encontrar es que ese es el orden que te están diciendo es que no se vuelven a encontrar es de humano no es que se vuelvan a encontrar es que se encontraron una vez y accedió antes ajá es como es como volver al futuro es que varias escenas que sí se repiten porque regresan ahí mismo pero haz de cuenta que cuando no no ahí no aplica eso no sí por ejemplo cuando cuando Marty regresa no que primero lo manda de revuelta al futuro y regresa y le dice güey es que ya te mandé y le dice sí pero volví no entonces es como un eso solamente va a pasar una vez no porque si entra en un su ahí estamos hablando de líneas temporales y ahí sí él va a viajar y su otro va a ser el mismo recorrido que él y entonces es va a ser por líneas temporales pero no es un loop eso no es un loop una vez exactamente pasa una vez y si imagínate que después Marty o el Doc vuelven a regresar ese momento y lo van a ver otra vez que pasa pero solamente está pasando una vez por más que regresen el tiempo igual van a ver la misma van a ser diferentes líneas del tiempo son diferentes líneas del tiempo y es solamente una vez exactamente no hay un loop estoy totalmente aquí no hay tampoco loop yo también estoy diciendo que no hay un loop simplemente estoy como aclarando estoy preguntando les pregunté ¿hay un loop? y ustedes dijeron no y yo les pregunté ¿por qué no? nunca afirmé que hubiera un loop ojo también pongan atención bueno más bien tú Ale yo lo único que les digo es que no concibo aquí donde aquí donde nos engañó aquí donde nos engañó Cafa es porque nos dijo ¿dónde empieza el loop? y los dos dijimos pues cuando llegan pero no es un loop ajá no es un loop no ellos dije que no era un loop yo no le llamaría loop y tú dijiste cuando ellos llegan que la verdad es dije no le llamaría loop es más regresen vamos a las pruebas vamos a las pruebas porque no aquí el que dice y lo va a volver a vivir eres tú no sé yo solamente aventé la pregunta y cada quien contestó lo que quiso contestar ok sí tengo que trabajar más en esta parte de de cacharle todavía me me cuesta trabajo el y mucho porque sí soy muy de líneas temporales de loops y de todo y esta parte creo que sí la tengo que repasar más en mi mente porque me cuesta trabajo concebirlo lo entiendo entiendo perfecto lo que me están diciendo pero no sé hay algo que me hace ruido que no pero bueno nos podemos seguir horas debatiendo esto y no es el chiste y esto me lleva a la siguiente pregunta ¿hay o no libre abeldrío abeldrío ustedes que piensan no es lo que sucede es ustedes que piensan de lo que vieron yo creo que sí sí ¿por qué? y ella lo dice ella dice a pesar de que de que sé lo que va a pasar lo acepto ok y luego ella podría decidir no tener al principio puede decidir no tener a la niña porque decide tenerla es como ella podría haber decidido no llamarle al general chino pero sí le llama sí le llama pero eso es lo que no sabemos la parte de que si existe o no existe y lo pregunto nada más es porque yo también creo que yo nada más lo voy a poner en la mesa y ya yo también creo que si hay libre albedrío pero aquí hay varias cosas que me gustaría tocar una es no hubo porque ella al final decide vivir y decide lo pongamos entre comillas de tener a la niña o sea saber lo que va a suceder y decidir vivirlo otra vez o decidir recordarlo en este caso suponiendo que ella no haya tenido que ella no haya tenido el libre albedrío no ni siquiera vivirlo porque lo está recordando pero es el futuro es vivirlo no no es el futuro porque el tiempo es todo o sea no entonces ella decide recordarlo vamos a ponernos en esta en esta onda mágica que maneja la película entonces qué pasaría si ella no hay no decidió y ya estaba escrito así que no hay libre albedrío la pregunta es qué pasaría o si creemos que hay o no libre albedrío porque son dos cosas totalmente diferentes primero les pregunté exactamente ustedes que pensaban sí por qué y dieron su argumento ahora qué pasaría si esto no fuera el libre albedrío donde se caería la teoría de que no hay donde se caería la teoría de que no hay exactamente que te digan no esta película es de no que no tiene libre albedrío ustedes refutarían que sí lo tiene porque es que mira creo que el punto de inflexión para para refutar eso es el momento en el que ella desbloquea sus recuerdos del futuro pasado de los días del mañana este en ese momento ella puede tomar la decisión de no hacer nada de esos en ese momento no a niña baja le hace la pregunta que hacen niños de siete años que le hacen todos los días de cuál es el término científico para tal cosa ella le dice no sé y le dice de una y regresamos al tema de pobre niña por eso después le grita que la odia le dice pues si quieres ciencia ve con tu papá no así de gracias jefa no este pero le dice si quieres ciencia ve con tu papá y va la niña de regreso y en ese momento se acuerda de que dijeron el no zero zoom game etcétera etcétera ahí y en ese momento ella dice ah es esto pero ella podría haber dicho ah pues me acordé pero ya que ya le fue a preguntar a su papá en ese momento pudo haber cambiado esa ese momento pero decidió no hacerlo pero además ella dice a pesar de saber lo que va a pasar y a dónde nos va a llevar a dónde me va a llevar y a dónde nos va a llevar ahí te está diciendo estoy tomando la decisión consciente de las consecuencias de esto o sea ustedes por lo que les dicen es por lo que dicen si efectivamente hay libre abetrío y es que y es que tenemos que diferenciar y lo digo o sea y lo digo por el hecho recordemos la película de Matrix que la película de Matrix no tiene libre abetrío aunque él decide hacer cosas no lo tiene le dice cómo me voy a sentar si no es una que ya sabes que lo voy a hacer o que no lo voy a hacer y ella que le dice nada más tienes que aceptar las decisiones que ya tomaste entonces él ya no tiene libre abetrío en ese momento pero no 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 exactamente dice las decisiones que ya tomaste porque si tiene decisión mira no confundamos el libre albedrío con el destino no son cosas distintas pongámoslo en el término de los un millón y no sé cuántos futuros que había el doctor Strange el destino en casi todos excepto en uno era que valieran verga en tetanos y tenían el libre albedrío de intentar varias cosas sabes entonces digamos que de de un millón vamos a cerrarlo en un millón de un millón de futuros que vio en uno no valemos madre entonces hay una probabilidad de uno en un millón de que nuestro libre albedrío nos cambie el destino pero el otro noventa y nueve punto nueve noventa y nueve por ciento es un destino sellado entonces pongámoslo en los términos de los septápodos que llegan dicen en tres mil años vamos a valer verga necesitamos que nos ayuden cómo sabes güey no por qué porque hay un noventa y nueve punto nueve de posibilidades que vayan a valer verga y necesiten de los humanos tal vez no pase tal vez sea ese punto cero 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 uno pero la probabilidad que por la que ellos se basan es pues vamos a valer madre no entonces mejor si venimos con nuestras huellas ¿sabes? entonces es distinto el libre albedrío a la probabilidad y el destino lo mismo con Neo y el Matrix cuando llega con el arquitecto le dice pues es que no eres el primero cabrón y todos han decidido entrar a la puerta y vamos a volver a empezar y vamos a receder este pedo y Neo dice pues Neo me voy a salvar a mi vieja y otro güey espérate dos it's not compute ¿sabes? entonces si hay libre albedrío pero también hay el destino con altas posibilidades de que pase lo que la probabilidad dice que va a pasar ¿no? entonces justamente es esto ¿no? ella hay una probabilidad de que su hija no le dé este escorpión ¿no? porque no es cáncer no es cáncer pero 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 este pues todo indica que sí le va a dar claro y que yo supongo que yo supongo que es un tema que tal vez aborda más la historia porque en la historia pues la hija se muere escalando y seguramente tal vez intenta cambiar eso ¿no? pero el destino dice que va a valer madre ¿no? o como con Doctor Strange que cuando no sé si ya vieron What If pero en la que todas las veces que intenta salvar a su vieja que todas las veces vale madre ¿no? y si hay una en la que sí la termina salvando pero termina valiendo madre el universo ¿no? no sabía ahora esta pregunta la hice porque leyendo un poco en foros había mucha discusión sobre eso y es nos vamos por la salida fácil en ambos casos o digamos no fácil sino nos vamos por la salida que más nos convenga en ambos casos por un lado está el de si si hay libre albedrío porque yo ella decidió tomar y hacer y lo que hizo ¿no? y por el otro lado mucha banda decía no no hay libre albedrío porque ella ya estaba tomada la decisión y ella solamente estaba repasando eso entonces había mucha 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 polémica en ese como medio foro que entré a leer me llamó mucho la atención y dije bueno les voy a preguntar aquí ya no funcionó porque ustedes los tres concordamos que si hay libre albedrío muy bien algún punto que quieran tocar antes de pasar ya al final del episodio yo creo que es muy importante bueno no sé si muy importante pero a mí me pareció muy interesante la onda de la importancia del lenguaje la importancia de tomarte el tiempo de las palabras y el significado y como como lo dijeron en China les están enseñando con el juego pero si todo es una estrategia y lo dicen si yo te doy un martillo todo se vuelve un clavo la importancia del lenguaje y la importancia y ella lo lo refuta a lo largo de la película es esto puede significar muchas cosas y un weapon puede significar muchísimas cosas la cosa es saber por donde ellas están entendiendo que es no es un arma es una herramienta que es un lenguaje que es aprendanlo trabajen juntos pero entonces esta onda de el lenguaje el lenguaje es importante como lo utilizamos es importante cuando y aquí por ejemplo se vuelve algo creo que interesante para lo que estamos viviendo con el lenguaje inclusivo que muchos es no no importa porque si yo les digo él y ella el lenguaje es importante recordemos que el lenguaje es importante que significan cosas que hay significados atrás que hay emociones que el lenguaje puede crear que nada más con weapon y con el lenguaje hay guerra porque se hicieron sentir algo porque al general chang pues no como un arma no se que no no adentro a que que fue que es estamos con un juego esto y demás y estaba dispuesto a atacarlos y como los soldados hicieron el lenguaje es importante si te hace sentir si cambiamos el lenguaje va cambiando como como sociedad nos vamos a comportar como percibimos la vida ajá como la percibimos bien y creo que es un punto que ellos lo tocan muy interesante o sea que muy muy interesante y por eso vemos a ella cada vez a ver la gran pregunta ¿no? ¿cuál es su propósito aquí? si no queremos saber por qué Joe o alguien está aquí queremos saber por qué todos están aquí y para eso necesitamos comprensión desde cero porque el lenguaje importa me parece que bueno maravilloso y la importancia de grandes traductores y lenguistas en el mundo wow no sé me encanta me encanta bien pues yo creo que con ese reflexión reflexión es buena yo creo que ya no ya no entraría cualquier otra que podamos decir así que no sí creo que sí creo que sí entra todo digo mi madre ya no voy no aquí aquí todo el mundo también la onda de de lo que decían nos hacen trabajar todos juntos o sea por fin nos obligan a trabajar juntos a no a no buscar un líder sino que todo el mundo tiene una pieza claro yo nada más digo que estaría chingón una segunda parte donde ya hayan pasado esos pinches tres mil años y a ver qué chingados estaría cabrón o sea estaría cabrón estaría chingón que pasara algo así es la misma es la misma evolución del ser humano a los ectópodos ¿no? y por eso es que viajan le dice güey necesitamos que en tres mil años ustedes nos salven porque somos estaría bien padre que sucediera algo así que nos obligue a la humanidad a trabajar juntos a ver más allá híjole no te explico ay sí pero la otra vez que estábamos viviendo que decíamos J.C. y yo estábamos teniendo una conversación decíamos es que es igual las fronteras son imaginarías algo que nosotros nos inventamos que no tiene o sea que para algunos de nosotros no tiene sentido el pasaporte y las fronteras y el este y el otro cuando es una tierra es un es un concepto que nos inventamos y que no sí porque mi tierra no claro que para nosotros igual es como de güey no importa las fronteras son imaginaria pero bueno es correcto interesante bueno pues ha llegado el momento de pasar a la trivia recuerden los primeros que contesten correctamente en la caja de comentarios se van a llevar el respeto de todos nosotros y también pues como ya saben los la beca para los cursos del profe Tony y pues bueno ahora sí empezamos quien tiene quien quiere dar su trip JC ok porque no me acuerdo de la mía pues ponla difícil ponla difícil este ahorita yo como habíamos por lado voy a poner una sencillita sencillita no adivina el parpadeo de las luces que a los lejos van marcando mi retorno este ¿cuál era el nombre original para la película? que terminó sencillita sencillita pero bien o sea no es que esté ahí luego luego encimita ya me acuerdo a ver venga lo mío va a ser cada cuánto los dejaban entrar al castarón que hasta sonaba la alarma de The Porch ¿no? muy bien que de hecho no no pude poner esa alarma en al principio del episodio con el con el alerta de spoiler porque pues me la iban a bajar pero conseguí algo muy similar así que es muy parecida este bueno la mía va a ser también va a ser una facilita y es ¿qué nombre le pusieron a los heptápodos? Luis y este y este Ian los primeros que contesten van a llevar su beca para el curso de Tony y también pues bueno reconocimiento como un platillo en los siguientes episodios pues ahora sí ya estamos en la recta final de este episodio este como bien lo dijo JC valdría la pena un segundo episodio pero con qué pasó tres mil años después y creo que podríamos sacar como muchas más teorías pero bueno eso no va a suceder hasta tres mil años después entonces no nos agobiemoso ahorita pues bueno como saben pues yo arranqué las películas y las publico en IMBD y pues ahora le tocó el turno a esta película y pues del uno al diez ¿cuánto le pongo? yo le pondría su buen ocho punto cinco por el tema este que ya les mencioné de romantizar esto y lo de la niña de seis años que cuestiona la democracia y Amy Adams Amy Adams no soy fan fíjate que a mí si me late esa morra cómo actúa si me late yo pienso que ella debería de tener su Oscar yo también en la película del luchador con este Christian Bale lo hizo cabrón no he visto era peleador o luchador The Fighter ¿no? la hizo cabrón ella lo hizo muy pero es que ¿sabes qué? nunca le he visto feliz en una película en los Muppets entonces tiene cara de compungida ¿cómo no? en los Muppets encantada encantada y los Muppets no se la creo no se la creo que es feliz es que también tú también ya le tienes mala leche ya le tienes mala leche sí es como Marion Cotillard o sea no le creo que en algún momento tenga un papel donde es feliz no se lo creo de hecho Amy Adams no le gusta por la misma razón que Marion Cotillard porque la veo y ya siento que va a ser algo un compungido de algo en la película de la mujer de la ventana de enfrente o algo así también lo hace cabrón pero siempre son papeles siempre son papeles sufridos compungidos ¿sabes? sí pues es que tiene cara para eso exacto exacto y solamente tiene cara de eso ay bien bien y tú Ale cuánto le pones híjole yo le pongo 9.8 uy está muy cabrón sí podría estoy casi segura pero no estoy o sea no estoy muy segura todavía que podría ser mi película favorita sí está cabrón me encanta bueno pues yo yo le voy a poner yo le puse 9 a esta película me gusta mucho y por todo lo que ya les dije al principio además me gusta mucho el soundtrack y la este sí el soundtrack y todo lo que hizo este Johan Johansson de 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 música para la película me gustó mucho también está dentro de los soundtracks que tengo como favoritos este y por eso le pongo su su 9.5 la otro 5 es por esta parte que necesito más profundizar y y y comprar la idea comprar la idea es por eso y que también el tema de 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 que esta morra se me hace de alguna forma envidiosa ¿no? entonces con sus decisiones egoísta ¿no? egoísta más bien la palabra es egoísta entonces por eso le doy su su 9.5 yo creo que está muy bien valorada entonces Dory Like recomendable este pues ahora sí llegó el momento ah nos falta la recomendación que ya hace mucho tiempo no damos recomendaciones por por los episodios anteriores que tuvimos el el challenge de de los grupos eliminatorios y final pero ahora sí regresamos con las recomendaciones y díganos qué están viendo qué nos recomiendan y en qué plataforma las encontró yo empecé a ver The Office no lo había visto y sinceramente pienso que no es lo mío no entiendo cuál es o sea pienso que se hizo en otra época y que me pone más incómoda y no entiendo cuál es la parte graciosa entonces las bromas de Jim Eduardo ajá no o sea se hizo en otra época y está muy bien y que en ese momento sí tenían mucho sentido pero ahorita me parece que me pone más incómodo que no lo encuentro mucha parte graciosa la verdad entonces la encuentran en Star Plus no sé si no sé qué decirle estoy como un poco confundida no entiendo cuál es el hype de The Office sinceramente yo he escuchado mucha banda que le mama pero yo no he visto nada así que no puedo decir si sí o si no estos güeyes de Office el Superagente 86 Steve Carell y también este morro el de el de Jurassic Park de Jurassic Park no de Jack Ryan ah claro claro más bien él Jack Ryan él estoy viendo la nueva temporada de The Crown bien Dory Light Netflix acabo de ver un documental que se llama el ¿cómo se dice? Atrapando al asesino o algo así que es sobre uno de los el enfermero mayores asesinos en serie en Estados Unidos que fue un enfermero también está en Netflix bien hay una hay una nueva película que acá también está en Netflix la pueden encontrar ahorita en Netflix no la he visto pero está basada en eso en la historia real y sale Jessica Chastain y Eddie Redmay y no sé el de los animales fantásticos Redmay él y ya creo que ya ¿no? bien ¿tú JC? yo este hay una serie que es o sea es una recomendación para quien quiere algo ligero ligero pero entretenidón o sea como como cagadón ay no o sea siempre se traba en el momento que la vas a decir te cortas en el momento qué horror no ligerón cagadón o sea también no esta es una recomendación para a quien le gusta algo ligerón no tan pesado o sea está bien sí está bien y pero no esperen algo grandioso pero sí está padre está padre para verlo digerirlo un dominguito se llama Only Murders in the Building Only Murders in the Building buenísima me encantó increíble bien está padre me gustó cabrón esa serie bien es muy bien Paramount Plus ¿no? no no está en Star Plus Star Plus no ajá en Star Plus sí 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 creo que estaba en Star Plus Star Plus Star Plus Star Plus y pues de película no quiero desentonar con con el tema con el que estamos este pero pues es imperativo que yo le recomiendo esa película ¿por qué? porque es un género que a mí no me satisface este y me 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 desespera mucho pero no es una mala película no es una mala película y pues creo que valdría la pena que la vieran la de Sonríe ah quiero verla no es mi género no es mi género me desespera mucho ese género pero pero esa película está pasable está bien o sea vamos está bien ok a mí a mí de miedo y así no si no o sea no si a ti no te gusta el género o sea a mí no es que no me gusta el género es que me desespera pero si a ti no te gusta no la ves si no el miedo no los thrillers sí pero que no de miedo no de sí o sea bueno eso no sé si tienes otra no no solo una película y una serie bueno yo 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 este pues bueno no he visto como mucho y de hecho lo que voy a decir creo que te va a dar un poco de roña JCO pero acabo de acabo de ver Obi-Wan Obi-Wan que no y me gustó me gustó bien o sea no es excelente pero sí me gustó pues bueno ahora sí ha llegado el momento de despedirnos de este episodio muchas gracias por haber este aquí platicado conmigo sobre esta gran película y por lo que veo de sus favoritas o de las que les gusta por lo menos Ale porque se agrada y pues nada ahora sí que llegó el momento de que se despide gracias véanla listo este adiós te falta aplicar la de la de Felipe Pérez Santiago adiós y apaga su cámara y se desconecta adiós así no sé qué más decir pues es que este ajá eso bueno pues Jafa muchas gracias por volverme a invitar sí eso gracias véanla y yo sí sumo que recuerden seguirnos en Podcast Titánico hay un podcast nuevo cada miércoles estamos en ahorita en mood mundialista entonces no esperan otra cosa que no sea fútbol en los siguientes podcast este pero hablamos de todo películas series estrenó el de acaba de estrenarse el de la serie de grupos pero ahora vamos a estar hablando de tíos de México entonces este pues eso no siempre hablamos de fútbol a veces hablamos de otra cosa películas series este actualidad de música etcétera etcétera entonces exactamente si van a encontrar algo seguramente que les agrade entonces síganos en Podcast Titánico y ahí estamos muchas gracias por por acompañarnos por haber este aguantado este este rato y pues les toca a ustedes contestar las preguntas que que les hice platíquenos como este si les gustó o no les gustó la película si creen que hay libre albedrío si creen que es un loop o no es un loop si lo que ustedes quieran platicarnos sobre esta película también recomiendan nosotras en la caja de comentarios recuerden nos pueden seguir en cualquier red social como en los críticos del cine también pueden escuchar este episodio y cualquier otro en su plataforma de podcast favorita y pues bueno donde inició todo esto aquí en YouTube y si ya llegaron a este momento pues háganos el paro y suscríbanse denle pulgar arriba y píquenle a la campanita que nos va a ayudar mucho para seguir creciendo y que llegue más este a más ojos y a más adminículos digitales este contenido este por ahí también ya están viendo que estamos sacando eructitos en corto como unas breves reseñas de las películas y así este también lo ven en YouTube pues ahora sí llegó el momento muchas gracias AleJC gracias por haber venido muchas gracias a los que estuvieron conectados en Clubhouse los que lo escucharon en vivo y también los que se conectaron en TikTok pues bueno ya saben con ellos todos los martes así que muchas gracias saludos a la cámara y nos estamos viendo el próximo jueves en un eructitos del cine 0103 el próximo así que nos vemos la próxima semana cuídense mucho chao chiquillo Juan Pablo afuera Gracias por ver el video.